Filosofía en un minuto, hoy basta de ver stories. ¿Por qué nos desprime ver al resto teniendo vida cuando estamos en el sillón? Si hiciéramos un instructivo para sentirnos horribles, definitivamente los primeros pasos serían acostarnos en nuestro sillón en jogging después de haber comido idealmente unas empanadas que estaban en nuestro freezer desde antes de la pandemia y ahí ya la cosa se va armando. Y entonces entrás a ver stories y todo el mundo tiene vida antes que vos, aparece un boliche, tres abuelos, media, nude, cualquiera hace planes. ¿Por qué nos duele ver al resto? Rousseau va a decir, yo sé que estás con ganas de ponerte a pensar, no lo hagas, nada bueno sale de ahí, somos todos copados y súper empáticos hasta que nos sentamos a pensar y sobre todo cuando empezamos a compararnos. La vida en sociedad trajo buena parte de los mambos que tenemos como personas, nos volvimos débiles, dependientes de la mirada ajena, pensando todo el tiempo en qué piensa el resto de mí. El pensamiento es la herramienta ideal para flashear que somos unos fracasados, que el resto me odia, etc. Existir es sentir antes que pensar y recordar que el sufrimiento es de todos y en el sufrimiento ajeno también se ve nuestra fragilidad. Hasta la próxima. ¡Gracias!